Y organizaciones populares aseguran precio de los combustibles deben tener una rebaja que ronde los 70 o 60 pesos y ratifican su llamado a paro en la capital este 27 de noviembre por el alto costo de los carburantes. Claudia Rodríguez nos tiene el informe. Para diversas organizaciones sociales el precio de los combustibles se mantiene elevado por la alta carga impositiva de los derivados del petróleo. Señalan elevados precios han disparado el costo de la canasta familiar. Nosotros depositamos en Industria y Comercio un documento contentivo de cuáles deben ser los precios. El gas propano debe estar a 65 pesos. Tiene que bajar mucho dinero a todos los combustibles. Advierten las calles son la única alternativa que le ha dejado el gobierno a la población. Estamos convocando a una paralización absoluta para que los comerciantes, para que los chiriperos, los colmaderos, los transportistas, todos tenemos que paralizarnos para que el gobierno entienda que realmente esas rebajas que ha venido haciendo son insignificantes. No nos ha dejado a las amas de casa otro camino que no sea salir a defender nuestro derecho en las calles. Exhortan a los ciudadanos a participar de la jornada de protesta convocada para el 27 de noviembre. Le planteamos con toda claridad después de un estudio de que sí es posible. Lo que pasa es que el gobierno no le conviene, no quiere enfrentar a esa mafia de los grandes ricos y no quiere tampoco dejar de ordeñar esa teta que es la leche que produce, es la sangre de todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas. Se recuerda que la huelga es convocada por diversas organizaciones populares. Claudia Rodríguez, CDN.